Buenas a todos gente, acá Fede de nuevo con el Digimon World 2 Donde... Estoy acá, haciendo el video de nuevo Porque este video, por alguna razón, me salió corrupto Así que dije, fuck it Y lo tengo que hacer de nuevo, lastimosamente Porque el disco extraíble es una poronga Así que voy a andar con poca chacha Porque la verdad que no tenía ganas de hacer este video de nuevo Pero bueno Voy a matar todo lo que se me cante, la pinche gana Come la concha de tu madre ¿Qué querés? Renilla Lige Go Estábamos acá Si recuerdan Oh shit Ok Vamos a tener que pisarla No sé si recuerdan Pero porque necesitábamos un Garurumon Para poder conseguir un Magnangemon Entonces teníamos que venir acá Al piso Fuck Está ahí tan guay Eh... Arfoto Bitch La verdad que no me acuerdo si este domain lo había terminado o no Solo sé que... Algo tenía que hacer Sé que tenía que atrapar a un Garurumo Bitch Bien So far, so good Ah, fuck No voy a pelear contra cada bicho que se me cruza Fuck Holy fucking shit Ok, me hizo mierda el barco El tanque Barco Highlight y barco Veamos Ninguno de los dos me sirve Venza el demonio No, lo quiero, lo quiero No Y supongo que nuestra última esperanza es el piso 7 Vamos a probar suerte de otra manera Fucking shit, boludo Esto pinta sala de tesoro para mí Fucking sala de tesoro Fucking shit A ver Ay, si hubiera estado atrapado ahí un Leomón Me cago en la chota Fuck it Voy a funcionar Fucking shit Fagio Fagio Vamos a ser guardado acá Ahí está Tengo corazón grande No puedo piciar esto Bien 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 No me importa si tengo que hacer overkill esta mierda Me cago en la gran chota A ver A ver A ver si nos ponemos de acuerdo la puta que lo remil parió Vamos a estar todo el día atrapando fucking cosa Unite mierda Unite mierda Me cago en tu vieja No me cago en tu vieja No me cago en tu開始 Okay. No lo alegra No más No más No me cago en tu vieja No me cago en tu vieja No me cago en tu explained Si, si te quiero, si Fuck it Vamonos de acá Oh my god Solo para asegurarme De que... Lo había terminado esto Luego con fines altruistas Fins quite empty Listo, significa que ya lo terminamos Fuck you all Peace out Si, fuck you caro Quiero ir al centro de Jumon, hola Si, si, si Fuck you, llévatelo, dame el magnan Jumon Marulumon, magnan Jumon Yeah Bien Entonces ahora, si lo tenemos ¿Está en el server? No, está en el de Jumon Magnan Jumon Buenísimo, magnan Jumon Para que lo vean Alto, bicho Alto, bicho Porque tiene el HP record Bien Entonces ahora, que es lo que tenemos que hacer Pum, 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 pum Que va a hacer todo esto Pretty fast Tenemos que hacer El BIOS Domain Quiero ver si todo mi Jumon Ninguno va Ah si, Gioga quizás De por lo tengo que cambiar O, no va a hacer ninguna batalla estúpida Y que se vayan todos a la concha de la lora Pum Ah, hay una ATUCHA Ah, voy a usarlo Eeeeh Oh, fuck Jesus Ok, sabés que es fuckin' Piso, allá vamos ¿Qué tenemos acá? Drimo, Gemón y el Ekmon Voy a pelear solo con uno, con este Y lo voy a romper la boca así Chao Thank you Ahí están los Akatorimon Con los que se levelean bien Pero ¿Qué tenemos ahí? Kiwimon Y el Akatorimon Ya un Mammon y Palmon Fuck you, boludo Bien Piso desconocido Fuck you ¿Qué tenemos ahí? Entonces para ahí no es Lo hacemos así Eso lo pisamos porque somos unos estúpidos imbéciles ¿Qué era eso? Sentarumon, Ninjamon y Sanjanmamon No sé si alguna vez peleé con alguno de estos Ante la huevo voy a pelear pero no creo que No creo que sea una interesante No 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 Que me chupen la verga. Vamos derecho al pos. Uh, Wizard Mons y Nice Drimogemons. Eso es nuevo. Estoy seguro que eso es nuevo. Ya sabemos lo que hace el Wizard Mons. Thunder Cloud. Este va a ser el Drill Spin. No, McRae. Machine. El Martin Cannon. Que ya lo sabíamos. Ah, por si las dudas no lo llega a matar, boludo. Ah, ese boludo es el Paralysm. Era por si las dudas. Ok. Shit. Yo iría de... No he ido a nada. No voy a pegar control. Da, fuck. O sea que es todo para arriba. Así, old school. Ok. Fuck you. No, no me voy a pegar otro para abajo. Que hijo de la remil. Puta. Bueno. Ahora sí voy para arriba. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Abajo con los entrenadores de la ciudad. No pienses de que vas a salir de aquí parado. Hail Crimson. El grande. Voy a tener los Blood Knights. Sí. Fuck it. Lo voy a hacer ver. Clockmon. Tankmon. Y Mojemon. I fucking like it. ¿Por qué? Porque el Clockmon. Tiene un Counter. Dicho Counter. Hace de que el ataque que yo vaya a hacer. Pero bueno. Ese es el Counter. Un Interruptor digo. Crono Breaker. El Crono Breaker. Hace de que mi ataque. Ya no sea el primero. Sino como que lo desfasen el tiempo. ¿Y por qué me ayuda? Porque ahora voy a pegar con Iron Man Coating. Trill Spin. Se desfasen. Ahora me aseguro de que este pegue. Bueno, Iron Man Coating. Hyper Cannon. Bitch. Out. Bitch. 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 Vamos a acabar esto con un Grizzly Wind. Pongo un Guía Exploiter acá. Y un Zeta y Raido Punch acá por las dudas. Porque Zeta y Raido Punch parece que se la banca. Los demás. Son comida para el loro. Veamos. Zeta y Raido Punch. Bitch. Y ahora. Páyanse todos a la fucking mierda. ¡Naito Raido! ¡Naito Raido! De alguna manera lo derroté. Es que fará difícil. ¿Qué es esto que está en el piso? Parece como una de las partes que he agarrado antes. Tengo un giro radar. Ok. Volví, Karol. Ahora que tengo el giro radar. Ya completé las tres zonas. No debería ir al device. Kim. Kim. Hola, Kamux. Estaba pensando en ti. Llega justo a tiempo. Tengo un favor que pedirte. Estaba reparando esta cosa. Pero algo salió mal. Y no puedo saber qué. Necesito... A ti que me consigas un Digimon de un Domain. Seriki. Estoy ocupado con mi trabajo, mujer. No me molestes. Oh, por favor. Please. Voy a conseguirte algo verdaderamente lindo. Bueno, dale. ¿Qué necesitas? Quiero que me consigas un Tangmon del Web Domain. Tengo uno. ¿Puedo utilizar el Tangmon para utilizar el Tangmon? El convertidor, el poder del Tangmon. Necesito revisarlo. Ok. Así que necesitas un Tangmon, ¿no es cierto? Listo. Tengo acá, nena. Mirá. Toma. Pum. Hola, tengo el Tangmon. Hey, Cammon. ¿Trajiste el Tangmon? Ajá. Sí. Tomá, Lily Beetle. Te lo transfiero. Bla, 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 bla. Gracias. Gran trabajo. Sabía que podía contar contigo. Ahora voy a utilizar la data para arreglar el sistema de energía de este pequeñito. Ah, sí. Toma. Este ítem. Es mi manera de decir gracias por un trabajo bien hecho. Experience chip. Gracias. ¿Qué onda? Voy a utilizar el motor del Tangmon para este... Conecto estas partes. Reviso el panel acá. Y... Y... Clic. Mi... No... Bre... Es... Ga... Ga... Oh. Parece que está funcionando. Gua... Gua... ¿Qué onda con vos? Mi... Nombre... Es... Ga... Ya... Usar... Digimon... Con... Quistar... Mundo... Todo... Yo... Ga... Peligro... Ga... Ok... Está re loco, man. Tecnadona. Tengo una parte que a lo mejor te interese. ¿Qué es esa... Eh... Terminal de computadora central? Kamuk, ¿sabes lo que es? Kim... El robot estaño de Kim... Dice que... Es... Eso. Ok... Algo más. Es finalizado, pero... Es algo tonto. Solo sigue diciendo... Gaia, Gaia. Creo que lo llamaré Gaia. Buena respuesta. Dios mío. Bueno, gente. Lo vamos a dejar acá. Después, en el próximo capítulo, lo que hay que hacer es reportarnos con Skull. Chao, Karoli. Como vos. Reportarnos con Skull. Y de ahí más, vamos a seguir. Así que, eso fue todo por hoy. Soy Fede, de Monkey Gaming. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.